Música Artistas tan prestigiosos con una carrera tan importante de la cual hay muchísima información en la Biblioteca Nacional, de exposiciones que tal vez ustedes recuerdan estar aquí, con los artículos, todo lo que han publicado los medios y muchas otras cosas. Y es muy, muy importante para nosotros realmente que la Biblioteca Nacional sea un centro de cultura, un centro gratuito, un espacio donde se pueda acercar a todos los visitantes, a Lara, a la pintura, a la fotografía y a muchísimas otras expresiones, verdad, artísticas, a la música, a nuestros conciertos. Y realmente, pues, creo que es una muy buena manera de comenzar. Esperemos tener muchas más exposiciones de ustedes y de otros artistas acá. Hemos tenido algunas y han sido un poco muy visitadas. Está desde el viernes mismo que se terminó de montar, ha venido muchísima gente. Y esperamos realmente que sea del agrado de todos ustedes y tenerlos, pues, realmente participando en esta actividad de la Biblioteca Nacional. Bueno, deseo, bueno, agradecerle a los artistas que han confiado su obra, les ha permitido exponer, y también, pues, por supuesto, a don Fernando Chapartier, que ha sido como el curador, el que ha organizado y ha hecho todo el esfuerzo, verdad, de contactarlos a ustedes para presentar la obra. Excelente exposición de siete muy catalogados artistas nostalicenses que dejan muy en alto el nombre de nuestro país, de Centroamérica y de América Latina, a nivel internacional. Son artistas que tienen una calidad, artistas nacionales con una calidad internacional, verdad, que ustedes pueden apreciar en sus obras. La exposición se llama Abriendo Espacios y no Abriendo Caminos, como les decía en un pequeño fiche. Ahora, este, para que no me lo digo, para que no haya, este, distorsión en cuanto a la dirección de la exposición. Tengo entendido que, en la tarde vino Canal 7, también afirmó un poco la exposición, a través de la oficina de prensa en el Instituto de Cultura, que hace esta doña la obra, porque sin ella, sin ustedes, no hubiera sido posible hacerlo. Ahora, yo me he permitido escribir algo sobre cada uno, la obra de cada uno de ustedes en esta exposición, y quisiera leérselos. Usted me lo venía aquí. Dice así. Hernán Pérez. Con su realismo, dirigido a la calle y a la crítica social, pasando por unos relucientes equinos, como salidos de un cuento de hadas, y familiares muy cercanos de los unicornios. Guillermo Borras. Con su tío vivo nos acerca a nuestra infancia maravillosa, y a los caballitos multicolores y suaves. Me recuerda a un poema mío, o una parte del mismo que dice, yo en realidad no esperaba leer nada mío, pero ya que me di cuenta de lo que le ponen su obra, ¿verdad?, voy a aprovechar la oportunidad. Es una parte nada más de un poema que se llama Exilio. Es la primera parte, dice así. Un niño en la memoria y en sus manos la noche como un globo. Un sol licuado sobre el viento. Una gota en la ventana perseguida de otra gota. Y sobre el vidrio un río corriendo hacia la orilla. El abismo es del alto de la frente. Todo se derrumba y la ciudad cabe en mi cúpila a esta hora. Todo cae en su mismo fondo. Y el espacio ocupado se levanta hacia la noche, donde el fuego es atrapado por el viento. Hay un gran océano abierto sobre el mundo. Un parque de recreo naciendo en el borde de la fuente. Un tío vivo en marcha y en el tío vivo un niño. Un riza transparente estrellada contra un globo entre sus manos que es redondo y se escapa con el viento. Un tío vivo en marcha y en el tío vivo. Un tío vivo en marcha y en el tío vivo. Gracias por ver el video.